Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de SAVEAE, Salud y Belleza con Amor Esencial. Esta vez en Santa Rosa de Cabal, extendiéndoles este saludo de la Asociación de Mujeres, que está al frente del mercado agroecológico acá en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Rizaralda. La Asociación de Mujeres Campesinas quiere darles las gracias infinitas a todos, la comunidad de Santa Rosa de Cabal, por el apoyo que nos han dado en estos días, con el mercado durante todo el año, siempre hemos sentido el apoyo de ustedes, gracias, les deseamos una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, y esperamos que nos sigan acompañando, y para todos, mil y mil gracias. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos en Santa Rosa! ¡Dios los bendiga! ¡Feliz Navidad! Nos llena de mucha alegría ver cómo estos procesos de los mercados se van consolidando y van ganando mucho más reconocimiento por parte de las mismas comunidades. Y este mercado agroecológico en Santa Rosa de Cabal, Rizaralda, es prueba de ello, donde la mujer está muy presente con mucha fuerza en todos estos procesos de la producción de comida limpia.